Desgraciadamente vuelven a repuntar los casos de siniestros viales en el departamento de Itapúa. Y realmente preocupante verá la situación epidemiológica, ya una epidemia, verdad, de lo que es el accidente de moto. Y bueno, justamente ayer estábamos hablando con un medio de prensa donde es realmente muy preocupante, verdad. Y bueno, en este caso este paciente llegó ayer, no recuerdo la hora, pero sí la tarde-noche. Llega acá hasta el hospital donde ingresan el servicio de reanimación, verdad, de situación grave, fue asistido. Llega con vida él, pero asistido, es realmente grave, con muchas lesiones, verdad. Y bueno, posteriormente se constata su descenso, verdad. No toleró todos los golpes que tuvo, los golpes internos, la hemorragia que estaba teniendo en ese momento. Estábamos viendo la fotografía realmente muy complicada su situación. Y bueno, eso es lo que hoy día nos está preocupando bastante, verdad. Ayer no solamente llegó este señor, llegaron muchos accidentes de tránsito. Esto ya no es solamente fin de semana, verdad. Al contrario, ahora se están sumando de lunes a viernes también. Ya tenemos varios accidentes ahora. Esto aumentó en enero, donde prácticamente todos los días estábamos teniendo. Mejoró algo en febrero, pero sí estamos teniendo otra vez ahora, verdad. ¿Qué es lo que pasa, doctora, realmente el casco protector es el que nos estamos utilizando? Porque siempre es un traumatismo en el cráneo, lo que mayormente son las lesiones más graves que terminan, justamente por acabar con la vida de los motociclistas. Y bueno, es una parte de lo que cubre bastante lo que es el casco, verdad. Lógicamente, verdad, pero en accidentes de repente o cuando hay velocidades por medio, muchas veces también hay fracturas, fracturas múltiples, lesiones abdominales, lesiones de tora, de repente que también puede producir la muerte o puede producir algún tipo de daño importante. Pero por sobre todo acá es el cuidado que uno debe tener, verdad. No llegar a ese accidente, verdad. Y ojalá que sea un accidente nomás, pero hoy día lo que estamos viendo, verdad, son la inconsciencia muchas veces de la gente, la falta de respeto, la falta de tolerancia en el tránsito que estamos viendo, verdad. Y por sobre todo, no queremos decir desconocimiento, verdad, pero sí por sobre todo de repente la falta de respeto y la falta de cuidado de las señales de tránsito, verdad, eso es lo que más estamos viendo. Y bueno, es realmente preocupante porque siempre digo, a la parte del paciente, el motociclista lleva la peor parte y posteriormente son los familiares los que tienen que quedarse con todos los gastos, con las secuelas, con el paciente muchas veces que tienen que absorber ellos, verdad, porque un accidente de tránsito cualquier fractura te lleva mínimo un 45 días a 90 días de recuperación y eso significa que no va a estar trabajando el paciente y puede ser un padre de familia, puede ser un hermano, puede ser un hijo y entonces eso es lo que hoy día le insistimos a la familia, verdad, realmente que hable con la gente que utiliza el moto y por sobre todo también a los vehículos de mayor porte, verdad, que hoy día estamos teniendo las cosechas donde hay bastante vehículos, verdad, y tener estos cuidados, verdad, por las diferentes rutas que estamos transitando, verdad, cuidarle también a la gente respetando las señales de tránsito, respetando los autos más pequeños y respetándole a los motociclistas también, verdad. Pide nuevamente la ciudadanía para que puedan tomar mayor conciencia y evitar sumar las cifras.